¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy les voy a mostrar cómo hacer una gelatina de naranja natural. Vamos a utilizar un litro de zumo de naranja. Lo puedes hacer tú o lo puedes comprar. Vamos a utilizar cuatro cucharaditas de grenetina en polvo. Yo voy a hacer mi jugo. Lo primero que vamos a hacer es ponerle agua caliente a la grenetina. Esto es para que se hidrate mientras empezamos a preparar todo lo que es el jugo. Empieza a quitar todos los grumos. Nosotros necesitamos que nuestra preparación esté a temperatura ambiente para evitar que se nos hagan grumos. Bueno, ya que se deshizo la grenetina, la vamos a dejar reposar mientras hacemos nuestro litro de naranja. Bueno, aquí ya tengo mi litro de naranja. Mi grenetina ya la metí al horno de microondas 10 segundos. Y ya está líquida. Yo la voy a poner en mi licuadora porque quiero que se vierta muy bien mi grenetina. Vamos a utilizar media tacita de azúcar. Para quien quiera no ponerle el azúcar, también se puede, pero si les va a quedar un poquito simple. Va a saber a naranja pero no tiene tanto dulce. A la hora que empiece a trabajar mi licuadora le voy a ir agregando la grenetina. En este momento es cuando nuestra preparación tiene que estar en temperatura ambiente. Porque a la hora que ya se hace la gelatina, cuando ustedes están comiendo, están las bolitas de grenetina. Entonces lo que queremos evitar es esta temperatura ambiente y este está caliente. Como pueden ver se enfría muy rápido. Tengo que meterlo otros 10 segundos al microondas. Como pueden ver aquí ya lo metí otros 10 segundos y cambia rápido la consistencia. Entonces por eso se hacen a veces los grumos. Ya que tenemos preparada la que va a ser nuestra gelatina, la vamos a agregar a nuestro recipiente. Ya sea en uno de estos o puede ser en vasitos. Bueno, ya que la tenemos así, la metemos al refrigerador entre una o dos horas. Así nos va a quedar la gelatina de naranja natural. Espero que te haya gustado el video. Déjame un dedito arriba y suscríbete. Bye.